Cante en Santero y Abagua, que canten Bavala o no se olviden de Legua, está llorando mi Abagua. Eche amigo no más, eche nene, hasta el borde la copa de champán, y esta noche de parra y alegría, el dolor de mi alma quiero ahogar. Es la última parra de mi vida, de mi vida muchachos que se van, mejor dicho se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor apreciar. Yo la hice muchachos y la quiero, y jamás la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Que hermoso más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar la nariz y la ven. Amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella ahora no estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca de gris la besará. Que hermoso, sírvame la última copa, que mi vida ya se fue. Esta noche voy a beber, para olvidar el perfume de su boca, que mi vida ya se fue. Y en este bar te juro me emborracharé, que mi vida ya se fue. Pero el champán me hace recordarle, que mi vida ya se fue. Su cara, su pelo, ah, sus encantos de mujer, que mi vida ya se fue. Mi corazón te llama, ven consuélame, que mi vida ya se fue. Cante el santero y abarguá, que canten babala o no se olviden de leguá. Está llorando mi abarguá.